Nos entregamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo, y pues yo qué hacía No te contaron mal, si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño si no fue en tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas, una no es ninguna Y una no es ninguna, mi reina Cristian, no vale No te contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía Hubo coqueteo, y pues yo qué hacía No te contaron mal, si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño si no fue en tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas, una no es ninguna Y al final de cuentas, una no es ninguna ¿Qué tienes que opinar? No te contaron mal, no te contaron mal, no te contaron mal Miro tus ojos y me eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas, es mejor a ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós, amor, me voy de ti Y esta vez para siempre No iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós, amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian No mal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero No me voy de ti Adiós, amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Miré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós, amor, yo fui de ti El amor de tu vida El amor de tu vida Dijiste una vez, no hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste El amor de tu vida Y ahí te minded often El amor de tu vida No me lijiste Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde viera Te quiero En haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Ay, ay Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Es tu que me está matando Ay, ay, ay 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 Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde viera Te quiero Qué pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Ay, ay Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarle de adentro Esto que me está matando Ay, ay 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 Me quiero Amiga mía, no sé Solo vives por él Y lo sabe tan bien Pero no te ve como yo Suspirando Con los ojitos abiertos De par en par Escucharme, nombrarle Amiga mía Yo soy Yo también Amiga mía, no sé Tengo que decirme que hacer Para ver Ojalá pudiera mandarme La libertad que es lo que a él hace falta Mirarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú empiezas que estoy dando las noticias Y mi vida mía Ojalá algún día Escuchando mi canción De pronto entiendes Que lo que nunca quise Fue contar tu historia Porque pudiera resultar Conmovedora Pero perdón Amiga mía Amiga mía No es inteligente A mi sabiduría Esta es mi manera De decir las cosas No es que sea mi trabajo Es que es mi idioma Y amiga mía He empezado un cuento infinito Amiga mía Solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía Concedí uno de estos días Por fin aprendo Hablar sin tener Jugar tantos rodeos Que toda esta historia Me importa porque eres mi amiga No, no No, no Amiga mía Lo sé Solo vives por él Que nos ha tratado Pero él no te ve Como yo Suplicarle a mi boca Que diga Que me ha comenzado Entre copas Que es tu piel Con quien sueño Bueno, oye Amiga mía No sé qué decir Ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera Mandar en el alma La libertad Que es lo que A él le hace falta Que hace los bolsillos De guerras ganadas De sueños E ilusiones Renovadas Yo quiero regalarte Una poesía Tú piensas que estoy dando Las noticias Amiga mía Es el cuento infinito Amiga mía Solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía A ver si uno de estos días Amiga mía Que es lo que Ojalá Oh my god The show's so broken No sé Amiga mía A ver si uno de estos días Amiga mía Ojalá Ojalá Por ti aprendo Y así Sin tener que dar tanto No sé Oh 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 Ooh Escucha ASMR con la pantalla apagada y relájate sin interrupciones. Prueba el plan familiar. ¡Suscríbete al canal! 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 Trabajo, diamantes, picep Crazy shit I actually want to see the waltz and trumpies from that I see the waltz I see the waltz 1741 Wow, he's really shit I literally have the same amount of waltz like you But now I swear I get spit Y99 And 6 Fuck, also Are you in a castle dude? Look at this, 275 waltz 264 One Oh, what a joke Oh 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 Gracias por ver el video.